Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pago mal Diz que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pago mal Diz que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pago mal Diz que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pago mal